Hola a todos, voy a contaros cuál es mi truco para salir de la rutina. Para salir de la rutina, ando para atrás, subo las escaleras para bajar, abro la luz y enciendo la puerta, y al llegar a casa, dejo la ropa en la cama y no acuesto la fecha. Así que nada, espero que os sirva mi truco. ¡Un besito!